Ya he dado a más de, ya he dado a más de malos Ya he dado a más de malos, y neváris en nevára A ti más de caro, y neváris en nevára A ti más de caro, y no es, no es, no es, no es Nú, no es, no es, no es, no es, no es, no es, no es Se caro puso la cria poseva. Y su maíz te ceró, y su maíz te ceró quiza. Tan rande y su maíz te ceró y su maíz te ceró quiza. Se caro de! de las flores, un amor adiós. ¡Va a ser que el visto! 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 La viaje a ti que para, la viaje a ti que para que amor La viaje a ti que para, 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 la viaje a ti que para ¡Gracias!